Hola y bienvenido otro día más a Guru Warcraft, hoy estamos aquí tratando de matar a Lissan, vamos a ver si logramos hacerlo en un intento como lo hemos hecho todas las voces de este... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buen grupo la puta madre! Esa es la tercera vez que se muere Bien No, rayos Necesita verla, Valorio A Valorio, a Valorio, a Valorio Vamos a Valorio Oh, yo chenita Bien Wow Wow